Muy buenas familia, que tal estáis? Aquí Gecon, seguimos nuestra partida con Austria Y estábamos aquí en un momento bastante dedicado Habíamos vencido a los asalidos, pero se quedan estos mini-estazos O como los llamemos Y no me gustan, no me gustan Es que si os digo la verdad, no sé que hacer No sé que hacer, porque me atacan por dos putos lados Vamos a enviar a nuestro... Para aquí, para Lituania A ver si se menea algo Están aliados de Dinamarca Con Prusia Está complicadita la partida Estamos en paz con los sotomanos Es lo único Es lo único, pero aquí me van a atacar a unos rebeldes Vamos a enviar Venga, que lleguen Si no, aquí tenemos de sobra para defender Y me la voy a jugar atacando ¿Vale? Me la voy a jugar el todo Lo por en todo Vamos hacia aquí Incluso si es necesario me meteré a asediar Vale, venga Aquí vamos a atacar Y aquí nos vamos a atacar Asediamos Hostias Que tengo los cañones antiguos Puede ser una derrota bastante over Pero es que necesitamos acabar esta guerra ya Supongo que hasta me darían paz Pero... Pero vamos Venga Vosotros irlas hacia aquí Tú vete hacia San Petersburgo Hay que ver si los suecos avanzan o no Venga Con esto Estos ejércitos se deberían ir para atrás Y aquí vamos a darles un golpe ¿Los ayudan los aliados? No Vale, pues vamos a aprovechar Vamos a aprovechar nuestra superioridad En artillería Y a ver, a ver Joder Que campaña más difícil De verdad Bueno, está en la máxima dificultad Es lo que hay Prefiero perder a esto Que jugar el normal Hay algunos que somos así Para, 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 para La verdad es que en estas campañas De máxima dificultad Se puede perder en cualquier momento Pero es que merece la pena Merece la pena Pero de verdad Vamos a darle caña Vamos a preparar Primero La línea Necesito una línea Muy larga Para esta batalla Creo que ya tenemos Investigado El doble disparo O como se llame La doble línea De disparo Tú vas a estar aquí En medio Vosotros aquí Aquí Y aquí Vale Una de caballería Por aquí No me suele gustar Separar las caballerías Pero Hay momentos Que hay que hacerlo Y un momentico Que va a bajar la música Que aquí Lo importante Son los tiros Así Perfecto Y vamos a darle caña Venga Recibámoslo Como se merece Estos cabrones rusos Venga Fuego Quiero fuego Más fuego Más fuego Joder Muy bien Muy bien Así Me gusta Recibir a los amigos Esto os pasa Por atacar En mi casa Quiero destruir Esos cañones Cuanto antes La infantería Ligera Aquí que pongo Unas picas Esto que son dragones ¿Cuántos son? 18 Vamos a por ellos Antes de que vengan Aquí un ataque A la desesperada Por la falta de artillería Esto siempre Que tengan ellos Menos artillería Lo van a hacer Vale Venga Dragones Contra caballería De la mía Que es pesada Debería mandar el general Vamos a mandar el general No quiero perder Esas Tropas de caballería Nada 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 No hagáis nada Chicos Quedaros por aquí Que os quiero Preparaos ¡Gracias! Milena Tiene que ser Milena El final No lo van a hacer ¡Gracias! Venga, a hacerles todo el daño que podáis. Vale. ¿Y vosotros dónde vais? Ah, estos son los refuerzos. No os pongáis en medio a boles. Venga, segunda línea, joder. Recargar, recargar. Rápido, recargar. Venga, disparar. Muy bien. Bien, bien, bien. No sé por qué ha venido esta de ahí, pero... Fuera de ahí. Bueno, se retira, no pasa nada. Este ejército lo voy a desbandar en que pueda. O desmovilizar, como se diga. Para reducir nuestro gasto. Infantería de infantería cosaca. Pero de infantería cosaca no queda nada. ¿Y qué les queda que me esté huyendo? Vale, vamos a ver cuántas bajeras hemos tenido. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, venga. Lo malo de tener un ordenador de mierda, que va siempre lento. Lo estoy viviendo, ¿eh? Perdidas 43. ¡Ah, bien! Ejército a la mierda. Seguimos avanzando. Nos ponemos en modo ofensivo nosotros. Quiero acabar con esto. Si me da esto, si consigo esto y se lo doy a... A ver, os explico mi plan marido de la muerte. Sería coger esto y dáselo a Polonia. ¿Por qué a Polonia? Porque están en guerra contra Prusia. Esto me haría un escudo. Lo cual haría que no me declarara la guerra a Rusia, excepto por esta zona. Porque, vamos, no le interesaría ya mis territorios. Y encima, los prusianos que están muy de over después de conquistar Francia entera. Los polacos podrían ir a atacarles perfectamente. Puesto que ya harían frontera. Los polacos están descansados, ¿no? Como el resto de Europa. Vale, pues vamos. Siguiente turno. Vamos a ver lo que nos espera. Seguro que hay batallas. Los ingleses podrían venir a echarme un cabrecito. Ya que están aquí conmigo y con... Y con... Rusia. Brazos flotas, chicos. Brazos flotas tiene. Cuando yo me construya un barco... Pero bueno, Austria no vive del mar. Vive de la tierra. Aparte, soy muy malo en batallas navales, o sea que mejor. Joder, sí. Ala. No quiero nada. Ahora me hace guerra. A ver, Rusia. ¿Cuál es tu movimiento ahora? Te estoy haciendo muchita pupa. ¿Su movimiento es avanzar? Eso no me lo esperaba. Tiene dos cañones. Vale, si ganamos esta batalla, Varsovia la tenemos delante. Tiene dos cañones. Nosotros podríamos acabar con ellos rápidamente. Vale, venga. Vamos a jugarla. Tenemos Varsovia un paso. Si caen aquí, si caen aquí, chicos, Varsovia es nuestra. Y con eso yo creo que el fin de la gara contra Rusia. Esperaba que atacaran en Moldavia, pero no han venido. Ya podría haber un modo observador tipo PC fútbol o algo así. Preferiría ver a mis generales con batín que yo, que soy un puto manco. Pero bueno, así hago un poco de estrés, digámoslo. Por eso me gusta tanto la Europa. Posiciones defensivas. Ideas militares buenas, buena tradición de ejército y ganas. Hostia, me atacan ellos. ¿Me atacan ellos aquí? ¿What? ¿Y qué pasos tenemos? ¿Qué pasos tenemos? ¿Me estás diciendo? ¿De verdad lo que pienso? Vale, vosotros. Aquí. Prepararos este cañón. Este cañón lo desplegamos ya. Faltaría uno por desplegar. Podríamos desplegarlo aquí perfectamente. No sabemos por dónde van a venir. Y no sé si se puede... Esto será un paso. Sí. Esto tiene pinta de poderse pasar. Vale. Ahora esperemos que nos ataquen de frente. Vamos. Esto que son de milicia. La milicia atrás. A ver, la milicia la voy a tener aquí en el centro. Y irá a apoyar donde haga falta. Dejaré una de caballería provincial aquí. La otra aquí. Vale. Vamos a desplegar ya. El general. Lo va a poner aquí. Y un momentico. Pauso esto. Primer regimiento de... Esto que son. Esto muy bien. A ver si llegan todos. Vale. Por aquí no van a venir, ¿no? Pues... Caería... Un momentico que voy a bajar la música con vuestro permiso. Una cosa es bajar. Y otra cosa es quitarla. Es que si no, no me concentro. Los hulanos, ¿dónde están? Vale. Vale. Los hulanos... Van a necesitarlos en algún momento. Muy bien. Fuera su... Sus cañones. Fuera. Seguir disparando. A ver si pueden matarlos antes de nada. No. Vale. no vais a irulanos, lo siento no os voy a dejar pasar sois muy importantes pero aquí sí que me interesa acabar con ellos están atacando a mi artillería mierda, los han pillado los han pillado mierda, los han pillado muy bien así me gusta que entréis por ahí perfecto perfecto me he pasado demasiado rápido y la vais a cascar por eso porque estos caballeros míos son mejores que los vuestros lo siento pero es que no puedo cambiar la formación ahora mismo perfecto venga una pelea de caballería cuál es el décimo venga el décimo se ha recordado pausemos aquí y para atrás toda su caballería ha sido destruida ahora vamos a dejar aquí hacer el trabajo la infantería que vayan recargando vamos a dejar aquí vamos a dejar aquí vamos a dejar aquí ¡Gracias! Han recibido muchos daños, eh ¿Cómo cambia la posición? ¡Qué cabrones! Pero vamos, a ver, aguantad esto Si podéis vuestra coral Muy bien, muy bien Venga, para atrás Espera, que he cogido algo que no debía ¡Cagadón! Había dejado una de milicia por aquí, ¿verdad? ¿Por qué es tan... así? Vale Ah, qué putada, se han encontrado con dragones Qué putada, qué putada Bueno, nosotros seguimos disparando con todo lo que tenemos Haciendo lo mejor posible Vamos a dar un... aquí, apoyo con todo Que desates la ira a mi caballería Muy bien Muy bien Muy bien Perfecto, perfecto Son 28 contra 80 Vale, vale Venga Vale, vamos a ir Venga, darle tiempo Darle tiempo a vuestros aliados Milicia Darle tiempo Tengo una carga ahí Estos son dos regimientos Dos regimientos Uno, dos, tres Colocaros Todos en los regimientos Así se han encontrado con organizaciones Los regimientos Csean Incluso Si El De조 Y de Vale, a vosotros volver No, 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 no volváis No volváis pa' nada Tercer regimiento de infantería montada Lo estamos defendiendo bien, eh Pero es que son muchísimos Son un montón esta peña A ver si... ¿Cómo está? Está cansada No sé si llegarán, eh Aparte ahí viene otra de... Igual debería arriesgarme A ir con estos Nuestra artillería no lo está haciendo nada mal Esto ya están llegando ¿Cuántos quedan del décimo? 78 Aquell 12 deberían poder Pero es que están... Están reventados, eh Van a hacer otro intento Nos están atacando con todo, eh Y este se va a comer todo Esta infantería que os saca No os preocupéis Que no os voy a atacar Muy bien Muy bien, décima Muy bien No, no Espera, esto hay que acabarlos Venga, décima Se retiran Perfecto Un último esfuerzo, décima Esta va a ser legendaria Esta... Esta infantería Es que aún tiene mucho sombra No podemos dejar que escape Venga, que no disupare más Que es que estamos súper jodidos Joder No, de aquí no os capazéis De aquí no saléis vivos ninguno Muy bien Muy bien Muy bien Los valientes de la décima Lo han hecho muy bien Finalizar Bastalla Otra buena victoria Que hemos tenido Pero... Pero a ver Jodo La que estamos organizando Vale Estos rusos se echan para atrás Esos también Sí, así Jódeme cositas Que me dan dinero Venga, suecos Por Dios Hacerle pupica Es que lo estoy dejando Al huevo Si es que tiene un montón De ejércitos Enfrentándose a mí Los mogoles Están muy fuertes Los mogoles están muy fuertes Es importante Es importante que Venecia No me ataque Jodo Pedazo de fruta Tiene Venecia No me digas Que no se une Vale Como estamos en paz Con los estomanos Y conquistan esto Tendríamos que declarar La guerra Para reconquistarlo Y no me apetece O sea Que vamos a intentar Defenderlo Con eso que tenemos De milicia Encima nos están pagando impuestos Estas zonas nuevas Conquistadas A ver si mando Un misionero O algo No me apetece Muy bien, ahora hay que saber por donde vienen, supongamos que vienen todo recto, vamos a utilizar todos los cañones que tengamos, antes de nada vamos a poner aquí esto, no sé que será mejor, no, porque es que no lo haría realmente, vale, vamos a empezar de todas maneras, va, justo por la puerta que no estoy, venga, ir aquí a toda hostia, hay que reventar los acuñonaces antes de nada, muy bien, correr, 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 sé que sois milicianos, pero hay que hacerlo por vuestro país, muy bien, venga, poneros todos ya, eh, qué lento es que son los milicianos. A ver esto donde puñetas van, os giro aquí, pero ya, bueno, por lo menos están recibiendo el fuego, así por lo menos le podemos hacer daño a la moral, mira, por aquí se ponen, vale, por aquí nada, os tenéis que poner aquí, ya, pero ya. Venga, que no son más que unos putos rebeldes, no me jodáis. Venga, unos están retirando. Venga, engancharlos, ahí, engancharlos. Bien, estos son, estos son los peores que tenían. Ahí va, pero yo sé a dónde va. ¿Veis este solo? Ese Rambo. ¡Hala! ¡Ole! Muy bien. Así, a tomar por culo que se va la moral. Venga, que con estos no tienen nada que hacer contra vosotros. No me seáis mancos, no me seáis mancos, que vosotros... Matadlos. Muy bien. Vosotros aquí no paréis de disparar. Venga, cambias de posición. Sobre todo que no entren. Bueno, estos no les aguantará mucho la moral. No pueden vencer. No son más que campesinos. Hostia, que lagazón me está dando. Pero qué difícil hemos perdido. A ver. Mierda. Nuestros están yendo. Venir aquí. Venir aquí. Y preparados. Venga, que no entren. Joder, que lagazón me está dando. ¿Qué le pasa a esto? ¿Ahora qué hay más o qué? Esto se venían ganando bien. Eso de ganando por poco no lo entiendo yo. Pero bueno. Vale. Me siento buques. Estoy teniendo ahora. No hay tantas tropas Para tener una mierda a la Vale, venid aquí No sé qué le ha pasado a esto Dañado Lo estoy poniendo a cámara rápida a ver si Venga, retiraros ya, joder ¿Y estos qué son? Venga, a ver si les podemos dar Venga, fuego antes de que disparen ellos, joder Seguir disparando Venga, estos están cayendo Estos de aquí han caído Vosotros, quitaros esto Irá aquí corriendo, venga Venga, venga, venga Gracias por ver el video. Vale, pues aquí hay que ponerse serios. Hay que atacar cuerpo a cuerpo con todo. Vamos a utilizar todo lo que tengamos. Están bajando por aquí, estamos yendo por acá. Sé que somos menos. Pero eso... Esto debe ser en general, ¿no? Venga, hay que sacarlos de ahí. Hay que sacarlos de ahí a estos. Muy buena, muy buena. Sacarlos de aquí. Que ahora vienen más. Ahora vienen más, amigos. Venga. Que si cae en esto ya está. No es mala idea tampoco esto. Venga, poneros ya. A ver si les pueden lanzar una descarga. Venga, que no vuelvan. Que no vuelvan, joder. Una puta partida contra rebelde es lo que me está poniendo. Muy bien. Venga, por fin se pone de nuestro lado. Esto parece que está viendo, ¿no? Vamos a poner cámara rápida. Y por si acaso vosotros me enteros aquí y vosotros aquí. Pero vamos, ya no creo que vuelvan. Vale, el que hay por ahí está huyendo. Solo quedaría este. Queda bien, 42. Vamos a esperar. Y si no saldremos a por ellos. ¿Qué pasa? ¿Llevan desde aquí o qué? ¿Qué pasa? No, no llegan. Vale, pues... Vamos nosotros a salir. Sin prisa. He puesto la marcha rápida, ¿vale, chicos? Vamos a fusilar a ese cabrón de general. Vamos a fusilar a ese cabrón de general. Vamos a atacar cuerpo a cuerpo, no lo sé. Porque así tenemos que esperar que venga él hasta que no salga el límite. Dos por aquí, tres, y el cuarto está bajando. No podéis bajar por un sitio normal, que no estéis de maniobras. Hostias. Hostias. Que me la lían, ¿eh? Venga, fuego. Venga, 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 joder. Venga. No me jodáis, no me jodáis, venga. Venga. Esta ya huye. Poneros en formación aquí. Dejaros de cuerpo a cuerpo. Y una línea de disparo aquí. ¿Me estaría vacilando? Venga. ¿Cuántos son? Cuarenta. Con un... Con uno que acertéis cada uno. Venga, disparad. ¡Fuego! Fuego, fuego, por favor, disparad. Disparad, hijos de la gran puta. Son malos. Atención, pérdida total. Venga, corre. Aguanta hasta ahí. Aguanta hasta ahí. Peazo, derrota, tonta. La madre que los parió. Sin comentarios, sin comentarios, sin comentarios, por favor, no dejéis comentarios aquí. Puta IA, puto mod. Cuando parecía todo ganado. En esta región, hay recursos naturales que no se están explotando. El desarrollo en estas áreas ahora aumentará los recursos comerciales de tu país más adelante. Estaría bien. de algún general estos no veo otra opción que atacar directamente no lo veo rendición aceptada increíble increíble igual aquí tengo también suerte o que y eso que les pasa vale perfecto nos han aceptado las rendiciones supongo que será porque están en deuda o porque están sin moral estas cosas suelen pasar sobre todo cuando está en deuda un país y no paga las tropas que supongo que es lo que ahora mismo está pasando vale o sea que vamos a ver terminamos guerra contra Rusia Varsovia amigos míos te voy a dar Polonia Polonia tú me puedes dar algo de tecnología deberías dar un acceso militar indefinido y 2000 y 2000 esta no sale vale esto es Polonia pues esto se lo voy a dar sin más paso de estar ahí no me gustaría llevarme algo coño es que no tienen nada vale le hemos dado aquí Polonia este ejército que vuelva rápidamente llevamos dos partidas toda la partida que hemos visto ejércitos enanos les hemos pedido rendición y nos han dicho que para tu madre y ahora llegan y estos nos dicen que vale que tranquilos esto estoy completamente seguro que es porque están en deuda pero hasta arriba completamente hasta arriba muy bien les he dado Polonia a esta centuza para que empiecen sigan la guerra contra Prusia no por otra cosa y si lo conquistara esto Prusia estaría a mal con ellos con los como se dice con los rusos venga vamos a pasar el turno vosotros volver nos vamos a centrar en Italia y los otomanos este es el último turno y termino aquí hostia que cebada con los putos no me esperaba que dentro del bosque tuvieran caballería me han engañado como un chino increíble 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 ahora a Prusia se lo he puesto jodido pueden entrar los polacos ahí como una navaja hostia que mala con los rebeldes no me joda estamos ganando todas las batallas heroicamente y llegan unos putos rebeldes y me hacen una estrategia de la puta leche así 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 ¡Ay! Bueno, ya solo hacemos frontera por un sitio con los otomanos, o sea que perfecto. Joder, los mongoles se van a acabar con los maharatas y van a venir hacia Europa. Puto Gengis Khan, este debe ser el primo suyo, o Nieti primo suyo. Bueno, si seguimos Benecia y toda Italia-España, se nos va a poner la economía muy de cara. Ya volvemos a ganar dinero por lo menos. América, perdonad que no me fijé, pero es que no interesa. Mientras que con esta función es que no podemos estar preocupándonos de ella. Vale, que creo que con esto ya estará completamente recuperada. Y vamos aquí con este ejército. Y recuperamos todo lo que podremos. Los otomanos, a ver, aliados, ¿quién tienen al imperio mongol? Hijos de puta. Han conquistado esto. Se llevan bien con Rusia. Y con Rusia. Están en guerra contra los suecos. Vamos a ver un momentito. Y tú te vienes para aquí. No, mejor aquí directamente. Vas a servir al señor. Y pasando y guardando. Que me ha estresado mucho la partida de hoy. Dios mío. Seguiremos moviendo nuestros espías para ver si los suecos pueden echar un poquito para atrás a Rusia. O sea, Holanda navalmente creo que está bastante más fuerte que Inglaterra. O Inglaterra lo tiene prácticamente todo en América, apoyando sus guerras en América o no sé. Dios. No sé a quién le va a llegar eso, pero me da pena. No sé. No sé ni siquiera. No sé. No sé. No sé ni siquiera. Con Polonia Se lo tienen que pensar mucho Si ya tienen ahí un ejército cabrones Cabrones Están ganando Era lo que esperaba Que entraran en conflicto estos dos Pero Pero va que le tiran un poco más de tiempo Venga Majaratas La tecnología que les di a los mongoles Me parece que está Le está viniendo muy bien Venga Venecia que se esté quietecita por favor Hostia Venecia ahí No me jodas En esta región hay terreno libre y apto para el cultivo La construcción de granjas facilitará el crecimiento demográfico Y la generación de ingresos comerciales Los hiloqueses han sido destruidos Y aparece una nueva nación Grecia Sería interesante Antes de que salían con nadie Hacerla Vamos a ver Grecia Quiero ser tu protector Le vamos a dar algo de dinero Vale pues te mataré Simplemente te mataré A estos griegos cabrones Vale Que tal va Este ejército se sigue curando Estamos a dos turnos Esto no lo vamos a reparar todavía A ver si le puedo dar algo militar Le vamos a dar esto Quiero que tenga una pequeña posibilidad De enfrentarse a A Prusia Y Prusia contra más se acerque a Rusia Peor para ellos Vale nos queda 3000 Y suficiente Creo que con esto es suficiente A ver si podemos poner de protector a Grecia Para que alguien nos panee trofas por aquí En el siguiente capítulo Atacaremos Venecia Esto nos va a dar bastante dinero Si conseguimos entrar en Venecia Ya vamos a por todos los territorios A por todos los territorios Que le quedan a Francia y España Vale Mientras esta gente hace los gilipollas Bueno chicos Espero que os esté gustando la serie Os habéis descojonado seguramente Con mi cagada Con los rebeldes Con esa sorpresa de la caballería Entre los bosques Pero bueno no pasa nada Así son las cosas Y nos vemos chicos Ser buenos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!